...para ver si el dolor volvía, para ver cómo está... ...y ahora bien, pero me agarró de cabeza... ...¿Quién está? Vale... ...toda la mañana... ...no tomaste nada, Marín... ...una cosa es nada... ...pero... ...pero hay cosas peor, es peor... ...prefiero el dolor de cabeza, no el dolor de... ...Presidente, cierre la puerta, presidente... ...presidente... ...a vos no, viejo puto... ...que no... ...no, viejo puto... ...está muy jodido... ...no, mira... ...y me hacía... ...tenía, que ya, que ya... ...para reposar... ...me estáis, muy jodido... ...muchas gracias... ...y nos damos... ...muchas gracias a ustedes, ¿Qué pasa eso? Después se van a matar, joder. ¡Ay, qué malo! ¡Qué difícil! ¡Oye, empezamos a llamar al Same! ¿Qué pasa eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien sabio, bien sabio. 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 ¿Por qué no tocan una cámara? ¿Por qué no tocan una cámara? ¿Perdón? ¿Se equivocan? ¿Por qué están llamando? ¿Por qué están llamando? ¿Por qué? ¿Por qué están llamando? ¿Por qué? Yo creo que le ponemos una cámara y hay uno de ellos. En la tribuna le dije a uno de ellos. Dejá lo que juegues, te da los puntos de lo que llamamos allá en FIFA. En FIFA, en FIA. ¿Sabés si hay uno que te ha marcado? Sácala, sácala. No. ¿Los nuestros no? Que yo sepa, no, ninguno. Ahí uno de ellos le pasó el tiempo a la mano. El Paco llegó tarde. Pero no tiene que ver porque hasta el primer tiempo no pasa nada. Puede llegar. No, boluda. ¿Los Paco llegó a dónde? Por esto. ¡Adiós! ¡Miráme al vene! Pero tiene que firmar y ahí se cuenta cuando se... Cuando firma, ahí. Estaban bateando con esos cuatro. Pero firma. Ah, no. ¿Se le ha mirado pues firmó? Sí. Firmó y después está cambiando. Firmó y después está cambiando. No, no. 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 ¡Vamos Cusito! ¡Gracias! 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 A llorar iglesia, papá Ah, bueno stockas en el caliente ¡Bien jueces! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!